Lentamente descubierto ya no soy igual Sutilmente he cambiado, hoy lo entiendo más En mi mente viendo los videos del ayer Repito tanto esa imagen cuando me entregué Lo recuerdo bien Estando locundo la pasión por Dios se va La indiferencia se hace dueña y se vuelve normal Te pago mismo arrodillarte si honora Y poco a poco te derrumbas ni siquiera cuenta te das Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se abueña de la paz Cuando el primer amor se va Ya no va a definir y tampoco actuar Lo primero está en último lugar Que domina la insensibilidad Aunque al fondo entiendes que estás mal Ya vas a despertar Lentamente descubierto ya no soy igual En lo que hago me ha vuelto un profesional No dependo del Señor como antes ya No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás Perdóname la oferta Perdóname la de la vida Y está duro cuando llamo y deseo se orar No se va No se hace por cumplir pero no esperar Y si el cristiano se hace fácil Claro la cruz no pesa ya Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se abueña de la casa Cuando el primer amor se va Ya no va a definir tampoco actual Lo primero es tener un último lugar Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se abueña de la casa Cuando el primer amor se va Ya no va a definir tampoco actual Lo primero es tener un último lugar No se puede esconder la realidad El vacío se abueña de la casa Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se abueña de la casa Cuando el primer amor se va Ya no va a definir tampoco actual Lo primero es tener un último lugar Que domina de sensibilidad Aunque tú no entiendas que seas mal Y debes despertar ¡No se puede esconder la realidad! 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 ¡Gracias!